Hola compas, ya estoy de vuelta, me he tomado un descanso, un respiro, no me pasa nada, estoy perfectamente, solo que he estado unos días de vacaciones. Así que volvemos y me gustaría presentaros la siguiente noticia. Un escándalo detrás de otro, que ya parece que estamos anestesiados, que no nos sorprende. Ojo a lo que dice Roberto Laquidain, consejero de Televisión Española, sobre lo que pasa a día de hoy con Jesús Cintora. Betaron y están vetando a Jesús Cintora, al periodista Jesús Cintora, al periodista que dirigía las cosas claras, al que quitaron de en medio porque no le bailaba el agua al Partido Socialista. Y esto no lo digo yo, lo dice un consejero de RTVE. Vamos a escucharle. Jesús Cintora es un profesional que merece estar en muchos espacios de la información en España y está sufriendo lo que no debía haber sufrido por veto político. No solamente hubo promesas, Julián, sino que hubo llamadas concretas, a mí me las hicieron, hubo reuniones concretas a finales de enero del 2023, hace ahora dos meses, donde ya se cerró, se cerró prácticamente la vuelta de Jesús Cintora. Efectivamente, he recordado que os dije en octubre, por ahí, que se estaba trabajando en su vuelta. Y efectivamente, en enero se cerró prácticamente, se me comunicó, se me llamó por teléfono para decirme, está cerrado, va a hacer un programa que había que definir en concreto en qué espacio y en qué tiempo, pero se reunieron con la productora que iba a hacer el programa, con el profesional y el responsable de la alta dirección de la corporación RTVE, que aceptó que así fuera. Solamente me dijo una cosa, solamente me dijo una cosa. El día que me dijo que estaba cerrado y hecho lo de Jesús Cintora, me dijo que al día siguiente, para otras cuestiones, tenía que ir a Moncloa. En concreto, para hablar del semestre de la presidencia de España en Europa, que sabéis que es los últimos seis meses de este año. Yo lo di por cerrado, pendiente de la vuelta de la reunión que tenía en Moncloa, para hablar de otras cosas. Y al día siguiente de la reunión de Moncloa, para hablar de otras cosas, se me llamó y se me dijo que no podía ser lo de Jesús Cintora. Que por circunstancias que realmente no acababan de tener encaje, que no las veían claras, dijeron que sí, pero iba a ser que no. Y efectivamente, ha vuelto a ser que no, ha vuelto a ser que no. Y vuelvo a reivindicar la necesidad de la vuelta de Jesús Cintora, porque hoy no me bajo del burro, y lo repetiré en mil sitios, que es Moncloa, ese espacio que en algunas altas direcciones de RTVE llaman la Casa de Dios, es en ese espacio donde se le veta a Jesús Cintora como profesional, porque muestra un espacio que entienden, está a esa izquierda del PSOE, que en este país parece que no debe tener lugar. Aquí Roberto nos dice que se estaba planteando la vuelta de Jesús Cintora, pero que finalmente se ha mantenido el veto al periodista por parte del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Jesús Cintora no se ha vendido al Partido Socialista. A Pedro Sánchez y al Partido Socialista no le interesan periodistas como Jesús Cintora, le interesan periodistas como Antonio García Ferreira. ¿Quién hace las entrevistas más importantes a Pedro Sánchez? Ferreira. ¿Usted cree que eso va a cambiar en la ciudadanía europea? Yo espero que sí. ¿A quién le interesa que programas como Las Cosas Claras no sigan emitiéndose? A Al Rojo Vivo, al programa de Antonio García Ferreira. Ferreira y Pedro Sánchez se dan la mano para que Jesús Cintora no tenga un hueco en el periodismo de este país, que no tenga un hueco en la televisión. Y así vemos cómo opera el poder político y económico. A aquel que esté a la izquierda un poquito del Partido Socialista debe ser vetado. Y eso es lo que ha pasado con Jesús Cintora, tanto en pasado como en presente. Y esto es una auténtica vergüenza. Para que Pedro Sánchez y el PSOE sigan teniendo popularidad, para que sigan siendo votados, necesitan de los medios de comunicación. Necesitan de personajes como Ferreira. Necesitan de personajes como la Rosa Quintana. De personas que manden un mensaje que refuerce la postura del bipartidismo. Y Jesús Cintora no piensa en términos electorales. Él si tiene que dar noticias sobre Felipe VI, las va a dar. Si tiene que dar noticias sobre Pedro Sánchez, las va a dar. Y eso, para el bipartidismo, es totalmente peligroso. Y es por eso por lo que el PSOE mantiene vetado a este periodista. Una vergüenza. Hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos, hagan periodismo y muchísimas gracias. Se quedan con el telediario, sigue la televisión. Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.